Señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos, ¿promete usted por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que os confío? Por una salud digna y de calidad, sí prometo. Así es como Kelly Portalatino juró como la nueva titular del Ministerio de Salud. Luego de participar de algunas actividades en la región Ancash como parte de la Semana de Representación, la también congresista de Perú Libre llegó a Lima y apareció de un momento a otro en Palacio de Gobierno. Por una salud digna y de calidad, sí prometo. Si así lo hicierais, que la patria os prime y si no, que la nación os lo demande. Kelly Portalatino se desempeñaba como vocera de la bancada de Perú Libre en el Congreso. Además, es una de las parlamentarias más allegadas a Vladimir Serrón, por lo cual le consultamos si su nombramiento es para darle una cuota de poder en el Ejecutivo al líder de su partido. No hay cuota del partido Perú Libre, esto es una propuesta y evaluación por parte del premier, de las cuales no tengo, no soy médico cirujano de ahora, tengo más de 10 años ejerciendo la parte de esta medicina humana y sobre todo experiencia en la gestión pública. Como se recuerda, su nombre figura en el registro de llamadas del prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. ¿Qué funcionario congresista no ha podido en su momento trasladar alguna necesidad de cada región a quien representa? Es normal algunas reuniones o trasladar algunas necesidades y demandas de cada pueblo. Para mí, nuestra transparencia y nuestro compromiso va a ser siempre con el pueblo peruano y a través de este espacio que nos han brindado. En su momento, Kelly Portalatino fue crítica e indicó que el premier Aníbal Torres ya cumplió su ciclo en el gobierno. Ahora, tras juramentar como flamante ministra de Salud, aprovechó su primer pronunciamiento para pedir consenso y diálogo al Congreso de la República. Decirles ahora como ministra y también como congresista que sumemos esfuerzos, hagamos una agenda país para salvaguarda de una salubridad que sea correcta para todos nuestros hermanos a nivel nacional. Vamos a realizar las visitas inopinadas a todos los hospitales referenciales de la capital. Vamos a fortalecer el primer nivel de atención que hoy debe ser el container y fortaleza para poder evitar el embalse de las consultas externas. De esta manera, ya son 72 los ministros que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo hasta la fecha.